Hola a todos, yo soy Nani Sochoa y estoy en el rapidito de la calle.com Se llama Claudia y ella es una mujer que quiere ser artista, que quiere ser cantante, ella no sabe ni siquiera si quiere actuar, ser modelo, pero lo que sí sabemos es que el único talento de ella es sacarle plata a su marido. Hace como dos años y medio ya me separé de mi exesposo y he estado muy concentrada en lo que ha sido mi carrera, en prepararme, en estudiar y en trabajar. En este momento tengo amigos, pero como les digo estoy muy enfocada en mi hogar, en mi hija y en prepararme para salir adelante. Pero demasiado, yo creo que eso es algo cotidiano, mientras uno se va formando como ser humano, en la parte sentimental y uno va aprendiendo y forjando, eso lo ayuda con la madurez y con los años. No, no creo, yo creo mucho en la familia, creo mucho en lo que estableció Dios, que es el hombre y la mujer. Me encantaría hacer una película en inglés. Me encantaría trabajar con Will Smith, me fascina como actor y como ser humano. Bueno, hola a todos, yo soy Nani Sochava y estoy muy feliz con esta nueva película, El Santo Cachón, está súper divertida y los invito para que ustedes también se rían. Les mando un beso. Les mando un beso.